Hola amigos de Youtube, mi nombre es Ben19M, y hoy vengo a contarles un Creepypasta muy asustador. Puede que este Creepypasta no sea adecuado para todas las edades, así que continúe con precaución. Un día en el antiguo Egipto, un hombre llamado Mochkeke fue al hogar de un antiguo conocido. El antiguo amigo de Mochkeke había muerto por un violador negro, lamentablemente. Mochkeke fue a una cruzada contra negros violadores, y juró matar a todos los negros violadores del antiguo Egipto. Después de nueve años de lucha, Mochkeke destruyó a todos los negros violadores, y escapó a Serbia. Debido a una bruja, Mochkeke fue convertido en un árbol místico. Ahora Mochkeke vive en los bosques de Serbia, buscando venganza. Un día, Mochkeke encontró un alienígena insano y se volvió su amigo. Mochkeke hasta hoy en día vive en los bosques de Serbia, ocasionalmente siendo visitado por su amigo, el alienígena insano. Si te gustó este Creepypasta regálame un like, y nos vemos en el próximo Creepypasta. Creepypasta.